Como siempre, los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización. Esto es un acumulado, es lo que ha sucedido desde el 24 de diciembre del año pasado, que empezaron obviamente a aplicarse las primeras vacunas. Son 14 mil 330 exábitos los notificados al día de hoy. Continuamos prácticamente con la misma ocurrencia, digamos, de relación de exábitos no graves a exábitos graves, en donde estos últimos representan menos del 1% de la gran totalidad de exábitos que han ocurrido. Son sólo 149 personas las que desarrollaron y por lo tanto fueron clasificadas como un exábitos grave. Cuando vemos del total de dosis que hasta el momento se han aplicado en el país, de todas las vacunas, esos más de 10 millones 600 mil, y vemos entonces el número de exábitos en total que ha ocurrido, esto representa el 0.1% solamente de las dosis aplicadas. Como hemos venido haciendo notar en las diferentes conferencias, esta proporción ha ido disminuyendo, lo cual obviamente se traduce para efectos de comunicación a la población, de la seguridad que están presentando las vacunas, en este contexto obviamente también de la pandemia del COVID-19, la cual produce además riesgos importantes de afectaciones en la población, sobre todo en temas de mortalidad y letalidad.